En el Frente Amplio está el gobierno y también la oposición. La discusión, el debate, toda la vida política está allí. La frase, bien provocativa, fue dicha hace pocos días por el expresidente José Mujica. Inmediatamente, el senador nacionalista Jorge Larrañaga salió a responderle, denunciando que el Frente Amplio acomoda sus diferencias y sus discursos en tiempo de elecciones. Más allá de esa polémica puntual, lo cierto es que el lugar de la cancha que le corresponde al Partido Nacional, en un escenario donde el gobierno tiene mayoría parlamentaria propia por tercera vez consecutiva, es un tema de preocupación para varios dirigentes blancos. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la crítica y la propuesta? ¿Cuáles son los flancos débiles de esta administración que el Partido Nacional va a explotar? Bueno, de ese y otros temas les propongo que conversemos con el senador Luis Alberto Geber, presidente del directorio del Partido Nacional. Senador Geber, buen día, gracias por acompañarnos. Un buen día, Emiliano, gracias a ti por invitarnos, es un placer estar acá. El sábado, en el acto oficial conmemorativo de un nuevo aniversario de la Jura de la Primera Constitución, no participó ningún representante de la oposición. Sí. ¿Usted por qué no fue? Porque estaba de gira, estaba girando para un congreso que tenemos el 25 y el 26 en Trinidad, donde vamos a constituir todos, el grupo de todos. Dejamos de tener las sucesivas chacras que conformaban todos para darle una consolidación nacional. Estuve en Salto, estuve en Artigas, estuve en Rivera y estuve en Artigas. Participé en el acto del 18 de julio en Rivera. O sea, la fecha patria la cumplí. No solamente se cumplía acá en Montevideo. Pero no hubo nadie del Partido Nacional. ¿Había una decisión orgánica en ese sentido? No, no, no hay una decisión orgánica. Creo que hay un tema de prioridades. Nosotros estamos abocados a este congreso. Puedo hablar un poco del grupo de todos. Y todos estábamos recorriendo el país. Estaban varios senadores, todos los senadores estábamos en plena gira nacional, convocando, invitando personalmente para la concurrencia, donde van a haber 400 congresales en Trinidad el próximo fin de semana. Con un documento importante, un análisis. Es un evento para nosotros muy importante. Se lo pregunto teniendo en cuenta declaraciones que hizo, por ejemplo, Beatriz Argimon, indicando que se había organizado, que el Partido Nacional había organizado un acto alternativo frente a la sede del directorio, ahí en la Plaza Constitución, teniendo en cuenta el hecho de que el Poder Ejecutivo había trasladado la conmemoración, que no la cumplía como era tradicional allí, sino que había optado por el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo. Sí, me comunicó Beatriz. Además, creo que habían hecho una suerte de actos solemnes, donde se juraba defender la Constitución, de un apoyo a la Constitución. Era un algo muy lindo que hicieron ahí en el directorio, pero pretendían que viniera gente incluso a caballo, y no permitían el ingreso a la plaza a caballo, y bueno, entonces se optó por convocar al directorio de la Plaza Matriz. Pero no es un tema de un contraacto. El Partido Nacional organizó un contraacto. No, no, no. Las fechas patrias son para juntarnos todos. En esta oportunidad estábamos muy ocupados todos con una... Acabamos de salir de las elecciones. Estamos en plena consolidación de los movimientos. Es un año muy especial este. A veces se nos dice, ¡ay, no hay oposición! Que es reiterativo en muchos de los temas. Pero bueno, en mayo terminó las elecciones municipales, donde estábamos. Hace dos años que no nos bajamos de la camioneta. Entonces, a sí mismo, hemos hecho una buena oposición, creo que importante en estos cuatro meses. Luis Lacalle Pau... Hablemos de eso, hablemos de eso. ...interpeló al ministro Astori, para saber el estado de situación de las cuentas, algo que quizás no tenía consecuencias políticas, pero era muy importante saber. ¿Cómo ve el ministro de Economía a sus cuentas? ¿Estás sorprendido? Porque lo que habíamos tenido desde el primero de marzo hasta que Luis llama al ministro Astori a Sala, señales de sorpresa. ¿Pero cómo sorpresa? ¿Cómo sorpresa? Ah, resulta que el ministro, que fue el vicepresidente de la República y que dirigió el equipo económico, está sorprendido. No sabía de lo que estaba pasando. No advirtió esta situación. Está instalada una polémica con nuestra candidata a ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en estos días, en donde dice que no hubo honestidad intelectual. Y no la hubo. ¿O quién puede creer que el ministro Astori no sabía los números que hoy está viendo? ¿Se sorprendió que pasó todo esto en verano? ¿Entre diciembre y marzo? Ah, nadie lo cree. No lo cree ni quien lo pueda argumentar. Entonces, frente a esa situación, creo que es importante el llamado a Sala de Luis. Va a haber otros llamados a Sala. Pero alguno podrá decir, ah, pero salimos. Acaban de arrancar y ya salimos con una oposición fuerte. Sí, esa sorpresa se ha manifestado. Y la otra venía por el lado de que quien llevaba adelante esa interpelación era el candidato que había hecho campaña por la positiva, ¿no? Sí, y es positivo saber cuáles son las cuentas. Parecería que el concepto de la positiva se está tomando como que tendríamos que solamente tirar rosas. Pero hay palos positivos también en la vida política. ¿Por qué? Porque obligan a reaccionar, obligan a actuar. No, pero a donde iba es a que de los dos nombres o de los dos líderes del Partido Nacional, el que durante el año pasado tuvo una posición más enérgica, más crítica, más dura, fue la Rañaga. Sin embargo, el que arranca la actividad parlamentaria interpelando es la Calle Pou. Sí, yo creo que nosotros tenemos, podrán haber estilos y formas distintas, pero la oposición está bien parada. Hablemos de eso. Todos los analistas destacan ese hecho de que el Frente Amplio, debido al juego de sus diferencias internas, termina siendo al mismo tiempo oficialismo y oposición. Permanentemente asistimos a polémicas públicas, ¿no? Entre representantes de lo que podríamos llamar el astorismo y el mujiquismo. La más reciente de ellas, la del Antel Arena. Continuar o no con las obras del Antel Arena. Eso, aparentemente, le deja poco espacio a la oposición. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. ¿Están preocupados por esa situación? Pero Emiliano, nosotros esta situación la vemos desde que el gobierno del Frente Amplio está. Desde el primer gobierno de Vázquez siempre ha sucedido de que la prensa le da amplificación a las propuestas en donde pueden incidir en la realidad. Si se sabe que tienen mayorías parlamentarias. Todo lo que nosotros podamos decir es denunciativo para la prensa, obvio, porque no tiene otro interés. ¿Pero qué es lo que de alguna manera genera interés para los medios de prensa y para la difusión? Algo que pueda incidir en la realidad. Y si mañana hay una iniciativa del propio gobierno, y en el propio partido de gobierno hay opiniones en contrario, ahí está la noticia. No está la noticia fuera del partido donde no puede incidir. Porque si está broquelado el Frente Amplio están los 50 votos en la Cámara de Diputados. ¿Y ese es un desafío, por ejemplo, para el Partido Nacional? Claro que lo es. Viene siendo un desafío. En el periodo pasado se hablaba de dos equipos económicos. Uno en la presidencia y otro en el Ministerio de Economía. Y se decía que había oposición y gobierno al mismo tiempo. Existía. Yo creo que ahora está como más aceptado por el Frente Amplio y me da la sensación de que se busca. Donde hay diferencias se amplifica porque les conviene. Porque es una forma de dejar que los focos de atención se prendan sobre las propuestas de oposición que a veces no tienen mucha incidencia. En el caso de Antel Arenas, el senador Javier García planteó inmediatamente que se suspendió, se terminó de suspender las obras. Dijo, pero ¿por qué no vamos a un proyecto público privado? ¿Por qué no buscamos la iniciativa privada? No hubo respuesta del gobierno a esa propuesta. Nada. La misma hizo Arana. Exactamente la misma. Y hoy está instalado, que es la propuesta de Fideicomiso que busca capitales privados para poder no detener la... Ahora, la iniciativa fue nuestra, del Partido Nacional. Era una actitud positiva, ¿no? Oposición positiva. Que dijo, no detengan esto. Nosotros siempre discrepamos que se aumenta la... No se rebajen las tarifas de Antel para hacer una obra de un estadio, ¿no? Nunca nos gustó esa forma de financiar para la proyección personal de Carolina Cose como figura importante del MPP. Para ustedes eso es obvio. Sí. ¿El proyecto Antel Arena era para la proyección personal de Carolina Cose? Sí, no tengo... Ustedes... A veces cuando decís ustedes, yo no quiero involucrar al partido. Para mí es así. Como lo es, la proyección de ACAP fue para promover la figura de Raúl Sendik. Que se le hizo un boomerang, ¿no? Porque no contó con que después iba a haber toda esta situación de 320 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares de endeudamiento. En donde el propio sindicato dice que es el responsable. Y lo hace a él el responsable, ¿no? Fíjense que ha anunciado el Luis Lacalle Pou, en una actitud positiva también, de pedir una comisión investigadora para saber bien, ¿es el tema del tipo de cambio? ¿O es mala gestión en las 20 sociedades anónimas que han creado en ANCAP? Que no tenemos control. 20 sociedades anónimas que hay. ¿Dónde está la situación deficitaria en ANCAP? ¿Es verdad que solamente por el tipo de cambio? Bueno, vamos a una comisión investigadora. Ya adelanta, creo que fue en este programa, Raúl Sendik, ya adelantó que no. Sin escuchar los argumentos, ya dijo que no va a votar la comisión investigadora. ¿Para qué? Puedo no darnos escenario político, quizás sea. Pero están deteriorando la credibilidad de la gente en el propio gobierno. Estas actitudes terminan por lesionar la confianza que puede haber de gente que votó nuevamente el Frente Amplio para un tercer período, que se niega ni siquiera para saber una situación que es escandalosa. Bueno, justamente, la comisión investigadora probablemente no salga. Y ahí vamos a la otra parte, u otro componente importante del escenario político tal cual se da y del juego entre esas corrientes dentro del Frente Amplio. Porque, si bien se dan esas divisiones dentro del oficialismo, difícilmente terminan en rupturas. Por ejemplo, llegado el momento de votar en el Parlamento, en una interpelación, en una comisión investigadora, o en una ley, el Frente Amplio termina alcanzando una posición única y termina imponiendo la mayoría absoluta propia que tiene. Eso también acorrala la oposición, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas le quedan? Bueno, la opinión pública y demostrar, porque, fíjate... La expectativa tantas veces fue, bueno, cuando se den esas divisiones en el Frente Amplio, el oficialismo, el Poder Ejecutivo, quizás termine recurriendo, ¿verdad?, a acuerdos con sectores de la oposición para sacar adelante una determinada postura. Nunca sucedió. No pasa, no termina pasando eso. Nunca pasó. Incluso todas las actitudes de cuestionamiento que ha habido desde el astorismo al manejo de ANCAP, después terminan negando a la comisión investigadora. Lo que nosotros lo que queremos hacer es mostrar esto. Porque la gente que votó a Astori y que le dice, me parece muy bien la actitud de Astori en cuidar las finanzas públicas de ANCAP y señalar que es discrepa con la conducción y ver un poco... Y cuando viene el momento de investigar, no, vota tapar, vota ocultar. Entonces se devalúa su opinión, se debe devaluar su opinión. Eso es lo que nos queda como oposición porque si sabemos que vamos a ir a una instancia en el Senado donde ya sabemos el resultado negativo, el Frente Amplio no ha votado ninguna comisión investigadora en todos los periodos, ni en la Junta Departamental, ni en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, ni en el Senado y el Partido Nacional ha votado siempre en las comisiones investigadoras, contra su propia administración. O sea, tenemos antecedentes. Antes la solicitaba el Frente Amplio, ahora las prohíbe o las vota en contra, mejor digo, no las prohíbe, las inviabiliza. se presentó por parte del Senador Corseñac un proyecto de ley para darle más potestades a las comisiones investigadoras, pero sin potestades, ni siquiera las votan, creo que se le devalúa una opinión, sobre todo con la gente que piensa y que razona, dice, pero ¿cómo puede ser? Astori se opone, critica a la administración de ANCAP y después no vota a las comisiones investigadoras, no quiere saber o más bien sabe y no quiere que se sepa. Bueno, para mí es esto último. ¿Qué hay atrás? Porque genera las suspicacias cuando no hay transparencia. ¿Qué hay? ¿Qué ocultan? ¿Qué hay que no podemos saber? ¿Qué el pueblo no puede saber? Porque no es solamente el senador Heber o el senador Lacalle que está pidiendo la comisión investigadora. Es la gente que está diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que una empresa que trabaja sola pierda plata como pierde? ¿Se explica solamente por el tipo de cambio? Nada. Hay una mala gestión y se quiere ocultar la culpa de esa mala gestión y no sé si no hay algo más. ¿Qué más puede haber? Y bueno, el tema de la compra de petróleo en Ecuador no quedó claro. Fue un momento en la campaña electoral, estábamos todos muy corriendo, apareció la situación. Por suerte, nuestro delegado Carlos Daniel Camín en su momento votó en contra, no votó a favor y bueno, y no quedó claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que ANCAP se haya comprometido en refinar para devolverle a Ecuador y no usar y usó un broker internacional en donde se llevó una buena tajada de la plata porque lo que buscaba el presidente Correa era justamente evitar esa comisión y utiliza ANCAP para que entre el Estado uruguayo y el Estado ecuatoriano se pudieran evitar las intermediaciones y resulta que apareció una intervención? ¿Qué la trajo? ¿Quién violó ese convenio? ¿Quién desnaturalizó eso? ¿Por qué razón lo hicieron? ¿Qué más pudo haber habido? Porque usted dejaba esa sospecha. Sí, sí, dejo y la tengo, no la tengo clara. Si usted me pregunta como previsto, yo no sé, la verdad que no sé. Se dijo, salió una buena crónica a un semanario importante, el semanario de búsqueda, salió toda una crónica de esta situación, pero en el Parlamento oficialmente no fueron a contestar. No es momento que la Comisión Investigadora pueda investigar. Si se rechaza la Comisión Investigadora, según ustedes ya han anunciado, el paso siguiente podría ser la denuncia ante la justicia. No sé, todavía no lo tengo muy claro, Emiliano, no lo he hablado con Luis, que es el que, Luis Lacalle Pau, que es quien en definitiva lleva adelante este tema, no lo hemos conversado, pero creo que es motivo de la conversación del día de mañana que se va a presentar. El trámite en la Comisión Investigadora es primero se establecen las denuncias, se forma una preinvestigadora y en 48 horas tiene que pronunciarse el Parlamento si habilita o no la Comisión. Si hay entidad, si hay razones y si hay oportunidad, creo que son dos o tres conceptos que utiliza el reglamento para establecer las comisiones investigadoras. Bueno, vamos a escuchar los argumentos del gobierno para no tener, después de tener estos números de ANCAP, ¿qué pasó en ALUR? Hay 500 millones que pusimos ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de ALUR? ¿Qué pasa con el... Yo interpelé al ministro Kramer con Pedro Bordaberri, los dos en conjunto, por el tema de la regasificadora? Se detuvo la regasificadora. Advertimos que no había garantías suficientes, que gas de France no estaba garantizando directamente esta situación. No se nos escuchó en su momento. A veces no se pone mucha atención a ver lo que pasa en el Parlamento y nosotros entendemos que es parte de la realidad política que tenemos hoy, en donde el Parlamento es un lugar donde ahí discuten y se cobran cuentas, se pasan facturas, ¿no? Pero no incide en la realidad. Lamentablemente es un poco la opinión general. A veces se cree mucho más o tiene mucho más difusión lo que puede decir una investigación periodística que una investigación parlamentaria. Bueno, eso es un poco la realidad que tenemos que vivir hoy, pero con eso tenemos que trabajar igual. ¿Y el camino de la denuncia ante la justicia no lo consideran? Sí. También es un riesgo estar judicializando permanentemente los debates políticos, ¿no? Pero eso es una consecuencia de la negativa de la posibilidad de investigar. Si nosotros, yo no, que hay mala gestión y que hay mala administración, desde ya, eso no, los resultados son los que dan una empresa que es monopólica, está solo en el mercado y pierde, es como tener una panadería y es la única que vende pan y pierde plata. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? No pasa en ninguna parte, solamente acá en el Uruguay. Ellos dicen que es por inversión. Bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la inversión? Dicen el tema del gas, el tema de Alur, ¿dónde está? Porque tiene 20 sociedades anónimas, una de ellas tiene supermercados por medio de Duxa, tiene supermercados en las estaciones. Yo cuando interpelé a Kramer y le pregunté al ministro, pero ministro, si mañana vamos a tener supermercados de ANCAP, ¿por qué no tenemos zapaterías de ANCAP? Porque por ahí gana plata. Entonces, ANCAPizamos a todo el país, el país es ANCAP, porque mañana tiene excedentes producto de los impuestos que nosotros pagamos en las naftas y invierte en cosas que no son, no están dentro de los objetivos de su carta orgánica. O sea, ¿por qué nos pone zapaterías o una tienda y empieza a competir con el comercio? Entonces, hay una discusión de ese tipo que la queremos dar. En las 20 sociedades anónimas hay terrenos. ¿Qué sentido tiene que ANCAP tenga una sociedad anónima para tener terrenos? ¿Va a tener terrenos porque empieza a ser una estación de servicio? ¿Cuál es la razón? No me la dieron la explicación cuando yo hice la interpelación a Kramer, hermano. No la hice solo, la hice con Pedro Boraberry. Lo hicimos los dos, con ángulos distintos. Pedro insistió mucho en la inversión en la LUR. Yo insistí mucho en el proyecto sobre el gas. Ahora se anuncia de que se está deteniendo. Bueno, pero es una inversión que hemos hecho. Es una plata que estamos tirando. Esto es muy de partido hegemónico, ¿no? Se hacen inversiones, después se deshacen las inversiones y nadie es responsable de nada. Senador Heber, usted recién se detenía en el caso concreto de ANCAP y cómo lo está manejando el Partido Nacional con este pedido de comisión investigadora que impulsa el senador Luis Lacalle Pou. Recordaba además los antecedentes de la interpelación en la que usted mismo fue coprotagonista. ¿Es el Partido Nacional o es todos? ¿El Partido Nacional como conjunto está coordinando, bueno, antes que eso, está reflexionando sobre cuál es el papel que tiene que jugar y cómo ejercerlo en este escenario político complejo que veníamos analizando? Sí, nosotros no tenemos una instancia de reflexión partidaria aún, porque vuelvo a decir, todavía no, acabamos de tener la convención, me acaban de reelegir lo que para mí es un orgullo muy grande que me hayan ratificado nuevamente la presidencia del directorio, quiere decir que las cosas no las hice muy mal, como para que mañana me respaldaran todos los compañeros, déjeme pasarme el aviso, y estamos formando las comisiones y hay una comisión delegada que es un estamento intermedio que tiene el Partido Nacional que no son los 500 convencionales que son difíciles de traer una vez por año a Montevideo o a reunirlo en cualquier parte del país y el director que son 15, la comisión delegada son 50 principales dirigentes de los departamentos de todos los sectores que la vamos a estar citando en el mes de agosto o septiembre fines de agosto estamos pensando para hacer un análisis de la situación ¿no? es una actividad de reflexión partidaria la hemos tenido en el sector de todos todavía no la hemos tenido en el partido pero la vamos a tener y Alianza tiene su forma también creo que en estos días ha salido muy fuerte Jorge Larrañaga es decir cómo se paraban la cancha y cuál era su rol creo que en ese sentido fue bastante claro Jorge en cuanto coincidente con nosotros en cuanto cuál es el posicionamiento del partido ¿hay un único posicionamiento entonces? sí, sí hay ¿cómo lo define? oposición podemos ser oposición positiva por ejemplo se lo pregunto a partir de declaraciones como las del intendente de Cerro Largo Sergio Botana que pertenece a Alianza Nacional él ha dicho este fin de semana en una entrevista en el país no hay que criticar tanto sino proponer si un partido tiene propuestas es protagonista el problema de quedar fuera es cuando un partido no las tiene o cuando no tiene voluntad de construir yo quiero un partido con propuestas y voluntad de construir coincido plenamente nosotros estamos haciendo eso ante la arena dijimos no la detención este es el camino propuestas con ANCAP estamos bien queremos saber cuál es la situación deficitaria dónde está si no sabemos dónde está primero no podemos hacer no tenemos capacidad de propuesta siempre estamos proponiendo caminos alternativos que creo que es una tónica que el partido ha entendido en este periodo de oposición más capacidad no solamente decir que no y criticar lo que se está haciendo sino decir bueno esto se está haciendo mal por acá se hace mejor en la educación en el periodo pasado hicimos eso cuando no había caminos apareció el licenciado corvo miembro del consejo del codicén miembro del codicén a decir bueno acá hay una propuesta el plan pro mejora y sobre el plan pro mejora se habló se criticó pero nunca hubo un plan alternativo no hubo en el gobierno un plan no hubo una propuesta en el gobierno nosotros sí después quedó en el camino lamentablemente era un buen plan nosotros queremos insistir lamentablemente en este periodo no se nos da una participación en la educación y eso es algo negativo para el sistema porque el único persona que hubo y presentó una propuesta en el periodo pasado frente a la dificultad de la educación era del partido nacional licenciado coro le pregunto por una situación concreta la diputada Verónica Alonso aceptó perdón la senadora Verónica Alonso aceptó participar en la comisión multipartidaria convocada por el presidente Tabarebajes para analizar la regulación del consumo de alcohol y varias voces del partido nacional se alzaron para cuestionarla por esa decisión si no no como es eso que posición tiene oficialmente el partido nosotros respaldamos a Verónica en la ida a la comisión el directorio del partido nacional respaldó a Verónica no en el contenido porque estábamos viendo el tema del contenido el contenido lo estábamos discutiendo en la bancada entonces se puede estar confundiendo un poco los roles porque estamos en contra de que Verónica vaya a una comisión invitada por el presidente Vázquez no hay que ir tenemos que ir a plantear a ver a ver qué se está estudiando va mandatada a acordar a no a acordar no vamos que venga Verónica con lo que se nos propone vamos a tener una discusión interna la discusión entonces fue a propósito de la forma como estaba comportándose la senadora Alonso en esa comisión no es culpa de Verónica porque Verónica pidió varias veces en la reunión del directorio estábamos en la última en la campaña electoral y el directorio en el último mes el directorio anterior no se estaba reuniendo y me consta a mí personalmente que ella había pedido dos veces la reunión y era imposible reunir porque estábamos todos en campaña electoral municipal en esas condiciones terminó actuando con su propio criterio fue cuando debió haberse manejado con lineamiento fijado por el partido no comprometió la posición del partido ella no comprometió ella comprometió su posición personal pero no comprometió el partido y todavía está en discusión el tema famoso de el proyecto sobre la fiscalización sobre el tema de alcoholemia agarrada a cero que lo llevan de 0,3 a cero ahí hay versiones de compañeros que tienen lógica porque se dice bueno vamos a combatir la actitud la vinculación problemática de la ciudadanía con el alcohol estamos todos de acuerdo ahora llevar de 0,3 a cero es es una actitud problemática no es la condena social del consumo social no porque de 0,3 a cero es una señal dice Verónica puede ser nosotros estamos en plena discusión de ese tema la última a propósito de estos temas que veníamos charlando quien es el interlocutor con el presidente Tabaré Vázquez o con el poder ejecutivo es la calle Pou es la rañaga es usted como presidente del directorio en los primeros de cambio el presidente Vázquez se dirigió a las autoridades del partido o sea a mí y yo fui con los secretarios yo fui con en aquel momento estaba Pablo Iturral que continúa como secretario Gustavo Penadez y Francisco Gallinal que eran los tres secretarios del directorio sobre todo para tener presente a todos los sectores en el diálogo político creo que si el presidente de la república elige al presidente del partido bueno está dentro de la lógica pero me parece que quien representa más la opinión del partido nacional además del presidente del directorio son sus dos líderes Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou entonces el diálogo tiene que ser a dos puntas tiene que ser con dos interlocutores no no puede hacerlo con uno si tú me preguntas Emiliano cuál es lo mejor el ideal de comunicación bueno me parece que lo mejor sería con los candidatos que fueron y la fórmula del partido que fue Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga o el candidato Luis Lacalle Pou eligió el presidente del partido nacional los autoridades del partido bueno tenemos que transmitir a Luis Lacalle Pou el punto el punto es sobre todo si Lacalle Pou al haber sido el triunfante en las internas y al haber sido el candidato a la presidencia del partido nacional el año pasado es por eso la voz autorizada para dialogar en nombre del partido si él es el líder del partido nacional bueno yo no puedo decir el líder se lo pregunto teniendo en cuenta que la votación de las dos corrientes terminó siendo bastante pareja llegaba el momento de octubre obviamente estuvo todos por arriba pero no con el margen así tan fuerte que algunos pudieron haber esperado mejor los partidos que tienen dos sectores parejos está bien pero los hace más más atractivos pero Lacalle Pou es el líder del partido nacional es el candidato del partido nacional es el líder de todos es el candidato ¿por qué? porque lo fue y para nosotros sigue siendo para otros compañeros de alianza no entonces y bueno pero eso es parte de la vía interna usted me pregunta en el Frente Amplio Vázquez que es el presidente es el líder del Frente Amplio bueno no para muchos será Mujica enseguida completamos la entrevista con el senador Luis Alberto Geber Luis Alberto Geber tiene 57 años integra el parlamento desde 1985 marzo de 1985 el regreso a la democracia es el legislador de actuación más dilatada ¿no? ¿hay alguien junto a usted en ese lugar? no no desde el 85 hasta ahora no no sé en el pasado seguramente debe haber gente que tenga más años en el parlamento que yo pero en este en este periodo desde la democracia hasta ahora no lo que a veces me hace gracia a veces en las redes alguno me ha criticado porque estar tantos años cuando en definitiva es un honor ¿no? porque si sucesivamente uno lo eligen para constituir el elenco que se propone para estar en el senado para defender una causa es porque de alguna manera no hizo mal papel en el pasado es por el contrario ¿no? pero bueno esas cosas un poco del Uruguay hace tantos años 30 años 35 vas a estar sí bueno estoy porque me gusta me gusta la actividad parlamentaria me gusta la actividad política y bueno llega un momento en donde uno se retira pero no siento ganas como para retirar por ahora no está pensando en esa periodo para nada muy lejos presenta SMI Servicio Médico Integral la mutualista más sana cuando inició su segundo mandato como presidente del directorio del partido nacional ahora no más a comienzos de junio usted dijo las estructuras partidarias tienen que ser más eficaces exacto en qué ajustes se está trabajando desde ese momento yo el otro día tuve una reunión con la Secretaría de Asuntos Sociales de tres horas en el directorio con todos los sindicalistas nuestros y nos preguntábamos qué estábamos haciendo mal como para que no se valore la presencia que el partido que sea pequeña tiene en el mundo gremial sindical y además se trata de etiquetarnos como que nosotros no tenemos trabajadores y no defendemos a los trabajadores tema esencial es un análisis que estamos haciendo ahora en el directorio del punto de vista de nuestra militancia en el apoyo que tenemos que dar a los militantes sindicales que son muy sacrificados muy sacrificados porque son trabajadores muchas veces no son miembros de sus sindicatos o sea no tienen la particularidad de tener los fueros sindicales y pelean ahí por su espacio con una visión nacionalista bueno pero ustedes mismos han reconocido que la presencia en los movimientos sociales y en particular en el sindicalismo no es la que la que desean no es la que supieron tener incluso no es la que supimos tener tuvimos un momento de auge en la época de la Secretaría de Asuntos Sociales cuando estaba Miguel Cecilio que fue para nosotros un ícono del trabajo social la época de Wilson claro el primer periodo justamente posterior a la dictadura y hubieron errores del partido nacional obseso por el tema del gobierno que no se ocupó de continuar ese trabajo y se desmanteló o la abandonamos pretendemos reflotarla pretendemos estar como presidente teniendo en cuenta que la ideología de izquierda está tan impregnada tan fuerte en el movimiento sindical nosotros no creemos en la lucha de clases pero si creemos en la competencia si creemos en el conflicto en donde se disputa la plusvalía de las empresas y de lo que genera la misma empresa y por lo tanto creemos que tiene que haber un acuerdo de clases un entendimiento de clases no una lucha como se ha impregnado el frente y sobre todo el PINCNT muy ideologizada al punto tal de que muchos dirigentes sindicales terminan siendo diputados del frente amplio mimetizándose con la fuerza política y al punto tal en donde hay voces que se levantan dentro del PINCNT actualmente donde se lo señala prácticamente amarillistas de que están haciéndole juego producto de que muchos sindicalistas están en distintas posiciones del gobierno justamente teniendo en cuenta ese ambiente como hace el partido nacional para aumentar su presencia a militancia a trabajo esto es trabajo esto es matitermo estar yendo a las haciéndose eco de los planteos no necesariamente las actitudes de los sindicalistas blancos tienen que coincidir con las posiciones del partido porque nosotros criticamos justamente esa mimetización que tiene el PINCNT con el frente amplio entonces no podemos ir a hacer lo mismo a veces podemos encontrar discrepancias en una posición que desde el punto de vista corporativo está defendiendo intereses de los trabajadores que no necesariamente coinciden con las posiciones del partido porque somos un partido policlasista no somos un partido que obedece y que representa una clase social pero a esos militantes se les va a proporcionar formación apoyo estructura formación apoyo estructura nosotros tenemos un tema de que a veces esto es bastante odioso hablarlo pero es verdad que es lo que nosotros tenemos como dificultad que los partidos políticos tienen escasa financiación para las tareas y siempre termina la financiación producto de tajear a los legisladores que les pedimos que gran parte de su sueldo contribuyan al partido para mañana a un sindicalista que es un trabajador pagarle un ómnibus o alquilarle a cuatro de ellos un auto para que puedan ir a hacer promoción en salto o en artigas producto de que hay una elección dentro de su sindicato el de los recursos es un problema el PINCENETE tiene recursos muchos muy grandes el Frente Amplio ha generado esas financiaciones ya más orquestadas hace mucho tiempo nosotros la tenemos que formar mejor porque no tenemos los recursos suficientes para dar la apoyatura de estructura que precisa un sindicalista ir, comer, dormir y volver ¿qué otras líneas de acción? está siguiendo miraba este documento del sector todos de la calle POU que trascendió ayer en el diario El País y que ustedes van a estar discutiendo en las próximas semanas tengo aquí el texto actuar en presente pensar en futuro allí se sostiene que el partido nacional debe tener una estructura territorial activa en los 19 departamentos que marque presencia recoja inquietudes y propuestas actúa a nivel local y proporcione orientaciones a la dirigencia nacional el objetivo está muy está muy nítido bueno nosotros tenemos una estructura territorial en casi todo el país edilicia que ayuda nosotros queremos traer la posibilidad de tener gente que esté trabajando permanentemente a lo largo del periodo incluso financiada por el propio partido cumpliendo tareas administrativas ¿no? no hemos podido lograr eso pero además creemos que el hecho de tener una casa hay departamentos en donde no tenemos casa por ejemplo en Salto por ejemplo en San José pero como un departamento tan blanco como San José Maldonado no tenemos casa bueno yo creo mucho más en esa actitud propietarista que tenía el partido de comprar casa comprar no vamos a alquilar vamos con los pocos recursos que tenemos no tenemos condiciones ganas de comprar vamos a alquilar para tener casas partidarias donde mezcle la militancia porque viene un tiempo político ya no electoral en donde el compañero que trabaja socialmente no importa si es de alianza si es de del grupo de todos si es herrerista es de dignidad nacional no importa importa que es blanco que tiene una presencia territorial o sindical territorial ¿por qué? porque bueno yo decía en el discurso a los militantes nuestros de los convencionales no puede haber una actividad social en cualquier barrio de cualquier ciudad donde no haya un blanco mañana hay una policlínica de un vecino de los vecinos que están procurando tener una policlínica tiene que haber el compañero nuestro ahí al lado es una estructura muy grande que es difícil de financiar pero que lo tenemos que hacer porque si otros lo pueden hacer nosotros lo podemos hacer no hay tareas imposibles en esto ah que es muy el viento en contra y en su vida y es un esfuerzo muy grande como es un esfuerzo muy grande hay que empezar ahora cuanto antes y estamos con ganas y con entusiasmo la reunión que tuve con los sindicalistas donde tenemos gente en UTE tenemos gente en COFE sobre todo tenemos mucha presencia en el Estado los sindicalistas tenemos poca presencia de sindicalistas en la actividad privada alguno que ha tenido un pasaje en la actividad privada bancaria privada pero no tenemos mucha representación sindical los blancos en la actividad gremial privada o sea no estatal bueno eso es un tema para a ver por qué por qué se nos identifica de que nosotros no estamos representando a los trabajadores cuando mañana hay un conflicto entre patrones y entre empresarios y trabajadores bueno es un tema a discutir quizás haya un tema de comunicación hay mucho tema de mala comunicación que el partido ha tenido a lo largo de estos años que ha generado que nos hemos dejado poner una etiqueta que no nos corresponde que nosotros representamos a determinados intereses y no a un corte vertical de la sociedad y en ese plano el de la comunicación que es lo que piensan hacer como cambian ese diagnóstico bueno eso es un desafío grande porque nosotros tenemos que volver a gastar en asesoramiento profesional para saber qué es lo que queremos comunicar y cómo comunicarlo a dónde queremos ir y a quién nos vamos a dirigir creo que lo que hemos hecho es una actividad de comunicación tipo guerra de guerrillas en donde todos los diputados todos los dirigentes todos los senadores comunican en función de alineamientos generales que son coincidentes que son coherentes pero que no hay una línea de comunicación determinada que el partido pueda señalar después de una discusión para saber comunicar mejor nuestras ideas no hemos comunicado bien y en ese sentido creo que el Frente Amplio nos ha llevado una ventaja en todos estos años Senador Luis Alberto Jeber presidente del directorio del partido nacional le agradezco que nos haya acompañado muchas gracias a ustedes a ti especial Emiliano un placer estar acá volvemos a conversar un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.